1, 2, 3, ¡vamos! ¡Muy bien! ¡Ale, ale, ale un cocho! ¡Ale! ¡Ale! ¿O no va? ¡Checa un cocho a ver! 1, 2, 3 ¿Muchas? ¡Vamos! ¿Qué dues? Cocho, y ya le he botado ¿Por qué a Botali le hace un regalo? ¡Como cocho! Muy bien, ¿no? ¡Ya le he botado! ¡Ya le he botado! ¡Ya le he botado! y ya, 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 pues, ya, pues a la de eso no puedo ver no, no, monstruos ay, que ve que es que ve monstruos no, no, ni a dos monstruos de que en esta casa no ni a dos monstruos no no, 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 no ¡Papapam! ¡Pam, pam, pam!